En esta oportunidad me ha tocado ser una de las speakers. Estuve acompañada en esa función por Rocío Cáceres, que es la primer sommelier de té misionera, una persona encantadora que ha hecho unos blends y unas mezclas extraordinarias. Por otro lado también por Leila Zacarías, una odontóloga en Carnacena, pero también es diseñadora de modas con casa de accesorios en el vecino país. Ha sido la verdad que una noche, como bien lo dice, motivada. Ha sido una noche donde nos hemos contado nuestras historias, hemos podido motivar, pero nos han motivado muchísimo también a nosotros, conociendo mujeres misioneras que se encuentran en el mismo camino que el nuestro, luchando, tratando de permanecer, buscando otras opciones. Algo que no es fácil, pero creo que el ámbito de motivada, que acá en Misiones lo enmarca Karina González, es un sector donde uno puede tender una mano y encontrar la información y el empujón suficiente para alcanzar los sueños, para rediseñar su vida y para trabajar para alcanzar lo que desea. Fue una noche movilizante, con muchos momentos de emoción, reconociéndonos en las historias de las otras speakers. Y la verdad que más que felicitar a la organización por el tipo de evento, si bien hay muchos eventos que tienen que ver con mentoring empresarial, no existe uno donde se genere tanto networking y uno puede automáticamente conocer lo que está haciendo el otro. Creo que es algo que necesitamos porque únicamente si conocemos lo que hace el otro, podemos colaborar, podemos ayudarnos, impulsando ya sea como para comenzar a vivir el sueño, para rediseñar lo que ya estamos haciendo o para simplemente permanecer en el mercado. Así que el agradecimiento a Karina González y a Motivadas por esta oportunidad de contar mi historia, de motivar a través de ellas, pero también un agradecimiento muy especial a todas aquellas mujeres que también de alguna manera han metido su bocadillo y se han identificado en la historia, pero las historias de su vida son muy ricas, muy parecidas a las mías y creo que la historia de cada uno de nosotros cuenta que se puede, que no importa desde dónde vengamos y lo que querramos hacer, siempre y cuando seamos buenas personas y pensemos en el bien del otro, lo podemos llevar adelante. Así que reitero el agradecimiento a la organización y el deseo de que continúen estos eventos, que sean más mujeres que se animen a ser speaker y contar sus vidas. Y que sigamos todas juntas las misioneras cambiando la vida, las misioneras y las paraguayas, porque esto es un evento internacional de dos países, cambiando la vida de otras y de esta manera creciendo juntas. Bueno, estamos acá en Abar Restobar, vinimos tres speakers, tres mujeres empresarias y emprendedoras a contar nuestras experiencias personales, particulares. Personalmente vine a contar qué fue lo que detonó en mí para poder armar una marca de mezclas de té, que tengo mi marca de Rossetti Blends, es una marca de hebras de té verde y hebras de té negro de emisiones. La idea es contarles a todas las mujeres que tienen ganas de emprender con algún proyecto que lo vienen elaborando hace tiempo, bueno, que se animen, que todo se puede lograr. Vamos a hacer tres speakers, está María Bower y Leila Zacarías. Leila Zacarías es de Encarnación Paraguay y la idea es formar una plataforma de mujeres de acá, del Mercosur. Así que bueno, estoy muy contenta por la convocatoria que tuvo hoy este lugar. Estábamos en este super evento que están organizando, Mujeres Motivadas, estamos realizando como para contarle a las mujeres, para que se animen a realizar sus sueños, sus empresas. Entonces, hoy me tocó ser parte de este hermoso encuentro y de comentarles cómo iniciamos nuestro proyecto, cómo iniciamos un sueño para seguir. Entonces, estamos acá en el restaurante disfrutando de una noche maravillosa. Este es el sexto encuentro de mujeres que se realiza y la verdad que es genial porque ayuda a motivar a todas las mujeres. Yo como profesional odontóloga y soy una persona también que se dedica a la moda, a la belleza, con un emprendimiento de una tienda de belleza. Entonces, eso es lo que hoy tratamos de hacer, que las mujeres se motiven y que emprendan ese sueño que quieran o que anhelan. Entonces, les esperamos al próximo encuentro y que está buenísimo porque esta unión de Encarnación Posada es genial porque nos motivamos entre todas las mujeres y intercambiamos ideas buenísimas. El próximo encuentro va a ser el séptimo, va a ser en la ciudad de Encarnación. Vamos a tener nuevamente emprendedoras tanto de la ciudad de Posadas como también de Encarnación, en esa ocasión estará la señora Karina González contando lo que es Espacio Mujer, cómo nació, cuántas mujeres están emprendiendo sus negocios gracias a las ferias que se realizan aquí en la costanera de Posadas. También así vamos a tener a destacadas empresarias, emprendedoras del departamento de Itapúa. Así que le invitamos a todas las mujeres que quieran ir a conocer esta plataforma y también que busca por sobre todas las cosas visibilizar a las mujeres. Siempre nos quejamos de que no hay espacios para mostrar a aquellas mujeres que se destacan y bueno, por ello nació Motivadas y está teniendo muy buena repercusión, un espacio muy importante dentro de la sociedad y también muchas mujeres nos van acompañando en los diferentes encuentros. Se van formando nuevos negocios, las personas se van asociando, van haciendo nuevas amistades y realmente estamos viendo muy buenos resultados. Una emprendedora compra a otra y esa es la intención de Motivadas. Bueno, Motivadas creo que estos encuentros, como su nombre lo dice, motivacional, donde buscamos incentivar a las mujeres a descubrir su pasión, a perseguir sus sueños, a diseñar una vida con la pasión que sienten. Realmente creemos que cada encuentro cumple ese cometido, siempre decimos ni una se tiene que ir de acá sin haber hecho una amiga, sin haber llegado a su casa y decir, bueno, esto es lo que yo quiero hacer. Creo que esa es la misión que tenemos con esta plataforma de mujeres emprendedoras, incentivar y motivar. Y bueno, estaremos en octubre nuevamente, como cada mes, un mes en Paraguay, otro mes acá en Misiones y en noviembre volveremos a estar con Motivadas acá. Todavía no tenemos nuestra grilla de noviembre de speaker que nos van a acompañar, pero como siempre tenemos esas expectativas tan grandes de estos encuentros porque se mueve una energía increíble. Siempre decimos que cuando una o dos o tres mujeres se juntan siempre sucede algo. Pero cuando nos reunimos así, muchas mujeres, muchas mujeres que cada una con una historia, un montón de experiencias que escuchamos y que a la otra la incentiva, suceden cosas mucho más grandes. Creo que es el tiempo en que las mujeres estamos empoderándonos, ya venimos empoderadas cada vez más y que sabemos que el futuro es juntas. Nada podemos lograr en forma individual. Creo que si nos potenciamos y nos motivamos todas juntas podemos llegar a muy lejos y no tenemos techo.